De nuevo y acomodarse a tarantar Y la 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 dicen los mozos de cuerda Y la 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 dicen los mozos de cuerda Jugarse con este viejo a tarantar Y la 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 de nuevo y acomodarse a tarantar Y la 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 caramba nunca se pierde Y la 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 caramba me gusta el verde Y la 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 de nuevo y acomodarse a tarantar Y la 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 de nuevo y acomodarse a tarantar En la gala llorando te tiene el alma Ya perdieron Señores del jurado, paleta 3 o paleta 5 por descarte Muy bien, final final de la categoría máster Puntaje para la pareja de la pista 2 ¿Listos? Va 3, 5, 3, 5, 5 Puntaje para la pista 3 ¿Listos? Va 5, 3, 5, 3, 3 Campeones, pareja de la pista 2